Música ¿Cómo estás? ¡Brasas! ¿Quién pasa? ¡Brasas! Sí, uno primero ¡Brasas! ¡Brasas! ¿Tú vas al medio, papá? Sí, sí, él va al medio ¡Brasas! Deja secarte, papá ¡Uy! ¡Brasas! 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 Sí, sí También voy a salir de aquí Tú estamos en sentido ¡Brasas! 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 Gracias. Gracias, mamacita. Nos vamos. Vamos, señor presidente. Adiós. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, por favor. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias, doctor. Oficiales, incluso todos expectantes por la salida del expresidente Alberto Fujimori. Para aquellos que recién se están conectando, nos encontramos en este momento en el distrito de Ate, en el penal Barbadillo, justamente ante la expectativa de la salida del expresidente Alberto Fujimori. En este momento están saliendo vehículos, al parecer ya con el expresidente dentro, para la salida del mandatario, quien se encontraba cumpliendo una condena de 25 años de prisión dentro del penal Barbadillo. Hay un montón de simpatizantes, aquí también tenemos a personal de la policía, justamente resguardando el vehículo donde estaría saliendo el exmandatario Alberto Fujimori. Se encuentran simpatizantes, periodistas, personal de la policía, aquí en el distrito de Ate, en el penal Barbadillo. Como se recuerda, el tribunal constitucional emitió una decisión para la liberación del exmandatario. Al respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le señaló al Estado peruano que esta decisión no podía ser cumplida, sin embargo, vemos que pueda continuar y llegar a su destino. Como se recuerda, el tribunal constitucional decidió el día de ayer, martes 5 de diciembre, la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le recalcó al Estado peruano no cumplir con esta decisión del tribunal constitucional. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario informó a través de sus redes sociales, la plataforma X, antes conocida como Twitter, que iba a cumplir con la decisión del tribunal constitucional. Y aquí vemos pues al exmandatario saliendo ya, ya salió del penal Barbadillo, en el distrito de Ate, en una camioneta gris. Fujimori se encontraba cumpliendo una condena de 25 años en el penal Barbadillo, por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, el tribunal constitucional... Personas aquí, entre los seguidores y periodistas, pero ya podemos confirmar, afirmar y decirlo que Alberto Fujimori ya está en libertad, ya está en la calle rumbo a la casa de Keiko Fujimori. Estamos en una transmisión extraordinaria para América Televisión con la salida del penal Barbadillo de Alberto Deuce, de la Policía Nacional, que a plazo de procesión están ayudando en todo caso con la salida de Alberto Fujimori. En un momento seguro ya tomará mayor velocidad el auto que pertenecía a Susana Ibuchi, y que está siendo manejado por la esposa de Kenji Fujimori. Vamos a acercarnos entonces, señala en directo para América Televisión. Presidente, llega por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¿Quién pasa ahí? ¡Gracias! Sí, uno primero. Sí, uno. Kenji, ¿qué tal? ¿Tú vas al medio, pa? Sí, él va al medio. ¿Tú vas al medio? ¿Tú vas al medio? ¿Tú vas a acercarte, pa? ¡Uy! ¡Qué tal! ¿Qué tal? Que entre mi papá y otro por lo que sea. ¿Usted vaya aquí? Sí, sí. Muy bien, ¿eh? Gracias. Señor. Señor. Muy bien, oye. Muy bien, oye. Ya está bien, gracias. Te recorro, ¿verdad? Así, gracias. Bien, bueno, oye, tu trabajo es muy bien. Seguimos luchando. Señor. Gracias, gracias. Gracias. Ya, nos vemos. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Muy bien. Saludos. Un gran paz. Gracias. Gracias, mamacita. Nos vamos. Vamos. Vamos, señor presidente. Adiós. Muy bien. Gracias. 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 Gracias, doctor. ¿Estamos conmigo? ¿Estamos conmigo? Sí. Gracias. Gracias. ¿Estamos conmigo? Gracias. Gracias.